Mi nombre es Luciana Araya, tengo 25 años y soy de San Salvador de Jujuy. Mi amor en realidad por la música empieza desde que soy muy chiquita, desde que tengo uso de razón prácticamente. En casa siempre se escuchó mucha música de todo tipo, mi mamá, mi papá. No recuerdo un momento de mi vida sin música. Sé que tengo fotitos teniendo, con 3, 4 añitos, haciendo karaoke en la cama, cantando con mi mamá. Tenía 2, 3 años y ya se escapaba con el micrófono del tío. De ahí partió el tema de que teníamos que conseguir un micrófono para Luciana. Así jugábamos al karaoke. Estaba muy creída de que el micrófono se llamaba crófono. Ella pensaba que su tío decía micrófono porque era de él. Entonces, mamá, necesito un crófono, necesito un crófono. Así que, bueno, apenas tuve la oportunidad, fui a buscar una beca en la Escuela de Comedia Musical, porque en ese momento mis papás no podían solventar ese gasto. Entonces, nada, así empecé a incursionar en el mundo de la música. Y desde muy chiquita peleó, ¿no?, por eso, que quizá por temas económicos muchas veces no la podíamos acompañar, pero la gente la conocía y le daba las oportunidades, la becaba. Así que muchas veces me sorprendí el hecho de, mamá, tengo que actuar allá, tengo que ir a presentarme porque me llamaron. Y yo decía, ¿cómo, Lulú? Y no, me invitaron. No, no te preocupes, me lo paga la tía. No, se armó todo este cuento bonito. Se lo armó ella solita. Yo quiero decirle que la amo y que estoy muy orgulloso de todo el esfuerzo que ella puso en llegar acá, el sacrificio. Quiero que vaya y lo disfrute primero y que le ponga toda esa garra que tiene. Abre la boca y es un poema. Sé que es una oportunidad hermosa para ella y algo que ella quería hacer hace bastante tiempo. Y me alegro un montón que se le esté dando la oportunidad. Y le deseo toda la suerte. Sé que le va a ir re bien. Que logren ver todo lo que hay dentro de Luciana. Llego ya noches soñando, creo, ese momento para ver qué es lo que puede llegar a sucederme, a suceder. Pero creo que es mejor esperar ese momento porque nada va a ser más lindo y más perfecto que lo real, que lo que aflore de mi corazón, de mi cuerpo, de mi mente en ese momento.